en $10,000 más. La pregunta es, ¿con cuál de los siguientes artistas David Bisbal... ¡David Bisbal! Perdóname si me cae bien. ¿Con cuál de los siguientes artistas David Bisbal no ha grabado un dueto? ¿Con cuál no ha grabado un dueto? A. Con Rafael B. Con Miley Cyrus C. Con Beyoncé Miley Cyrus O D. Con Brianna Miley Cyrus Con Miley Cyrus, David Bisbal no ha grabado un dueto. Vamos a escuchar. Bueno, pues de los cuatro artistas la única que no he hecho un dueto todavía con ella es con Beyoncé pero yo espero que después de este programa se le ablande un poco el corazón y diga, qué lástima, David que de los cuatro la única que quedo soy yo voy a hacer un dueto con él así que pronto lo conseguimos. Uy, 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 uy te vi muy segura cuando dijiste Miley Cyrus hasta brincaste y todo yo me estaba emocionando es más, no quería ni escuchar a David iba a dar los 10 mil dólares ya automáticos. Ay, qué lástima, qué lástima Eli, qué lástima fue con Beyoncé con ella no ha hecho un dueto ni hablar, ni hablar bueno, pero ¿sabes qué? Buenas noticias porque, bueno no tanto es para ti pero para nuestro público en el estudio para nuestro público en casa porque tenemos que despejar el tablero porque tenemos una sorpresa para todos que yo he estado esperando desde que empezó el gran show vénganse muchachos hay que despejar el tablero y vámonos con Carla con Carla vámonos con Carla Ok el invitado de esta noche es alguien muy querido para todos nosotros tiene cuatro discos como solista además vendió más de 4.5 millones de discos alrededor del mundo tiene Latin Grammy está con nosotros aquí lo más importante es que frenó a Jaime en su intento de baile y nos canta 24 horas ¿quién es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!